Esperaba Ay, no sabes cuánto tiempo Es el tiempo que amé lo que amas tú Y soñé más de una vez como a tu historia Se tejía en cada hermano, en cada amigo Pise tu casa y sales ya no me sentía Hijo de Don Bosco, de aventura, santo y banquí Hoy vienes visitas y nos traes santidad Si sabemos alegrar, si sabemos alegrar Aquí está Don Bosco, ese hombre tan genial Aquí está y nos lleva a la madre celestial Aquí está Don Bosco y nos pone en juventud Aquí está y remueva la fe en el Salvador ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a toda la comunidad educativa pastoral Del San Francisco de Sales de Breña Pedido de la comunidad Comparto hoy con ustedes esta reflexión En este mes tan especial El mes de la gratitud Como seguramente sabrán El 24 de junio de 1870 Un grupito de exalumnos Quisieron llegar a Don Bosco con un regalo En el día de su nomástico Para agradecerle todo lo que habían recibido En la casa de Don Bosco Como escuela, formación, casa, parroquia, patio Todo lo lindo Lo agradecían a través de un gesto de cercanía Eso se fue haciendo una tradición entre nosotros Que marcaba un mes en especial En este caso el mes de septiembre Donde aprovechábamos para agradecer Todo lo que la casa salesiana nos brindaba Y al final de ese mes hacer la fiesta de la gratitud Esa fiesta tiene un destinatario En la figura del director de la casa En muchas casas el director es un salesiano consagrado Y también en varias casas En estos últimos tiempos En el Perú y en otras partes del mundo El director es un laico Como en este caso Miguel Mere Pai Pai En la figura de él También está la figura de Don Bosco Un padre salesiano en otro caso Ahora un padre de familia Un laico que comparte esta responsabilidad en esta escuela Y que en él nosotros también Por decir así concentramos La persona a quien queremos darle gracias Por todo lo que recibimos en esta casa A través de muchas personas Intervenciones, propuestas Caminos formativos que vamos recorriendo Así que en ti Miguel Agradecemos realmente el carisma Que sigue actuando y haciéndose presente En este querido colegio salesiano Y que la gratitud Que te tributamos a ti Y a todos los educadores y educadoras Y a todos los que hacen posible La experiencia vital y de familia Que vive día a día El San Francisco de Sales Sea también Un compromiso renovado Para vivir ese espíritu de Don Bosco Que tanto quería Un espíritu de familia Un espíritu de cercanía Un espíritu de presencia Y compromiso con la realidad de los jóvenes Un espíritu que nos hace escuchar Ver, estar atentos Para ver cómo prevenir de la mejor manera Y cómo anunciar a este Jesús El hombre nuevo Que es nuestro modelo Y es en el cual nos basamos Para crecer, para madurar Y para darlo todo Así que muy feliz fiesta de la gratitud Muchas felicidades a todos Los que hacen posible Que el carisma de Don Bosco Se encarne día a día En el San Francisco de Sales Y felicidades especialmente a ti Miguel Que Dios te bendiga Y gracias por todo Un saludo cordial Y hasta pronto Muy buenos días ¡Gracias! ¡Gracias!